El día Gilligan, hubiera sido el día Gilligan de Cristina Fernández, el segundo, o el subsecretario de la presidencia de Cristina Fernández con el mismo tema. ¿Cómo hubiera reaccionado Macri? ¿Qué hubiera dicho Laura Alonso, por ejemplo, que hoy va a tener que recibirlo seguramente de día Gilligan porque la oficina anticorrupción va a tener que meterse en el tema? ¿Qué hubiera dicho cualquiera de los funcionarios del gobierno? El jefe de gabinete Marcos Peña, hoy, que hubiera dicho si esto hubiera pasado en el gobierno de Cristina Fernández, hubiera sido otro escándalo también. Porque es indefendible, chicos. Es indefendible. Es que además, la primera defensa que hace él, está mal. Está toda mal. No hay un punto de tu propia defensa del que te puedas agarrar para salvar la situación. Es decir, primero, ¿existió el tema? Sí, él confirma que existió el tema. Es decir, va a venir documentación que se le va a pedir al banco, pero ya está porque ya lo confirmó él. El dos, ¿la plata era suya? No, la plata no es mía, pero la plata es de otro señor. Pero le estoy haciendo de front y no a un señor que no podía manejar la plata. No, 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 no. Eso no.